de conectarse con Akadosh Baruj Hu en el camino de la Teshuvah, en el camino de Torah y Mitzvot. Él cuenta que él estaba presente en Merón ese día de Laqba Omer y él no estaba muy lejos de donde tristemente la tragedia pasó. Y él cuenta que obviamente la policía empezó a remover a toda la gente que estaba ahí pero él pidió un permiso, si lo pueden dejar que quiere hacerte friado. Obviamente el primer oficial no lo dejó pero cuando el supervisor lo vio de lejos le dijo ¿Usted no es el jajam Shalom Arush? Dijo, sí, así me llaman. Me dijo, usted es alguien muy especial, parece a 100 metros para no, como se dice en español, para no perturbar todo el trabajo médico, policial, de ambulancia, de saca, etc. Y él dice que él estuvo ahí horas y horas y horas hasta el otro día, 10, 11 de la mañana. Y él estaba llorando. Llorando, haciendo Ipodidut, hablando con Akadosh Baruch Hu, como es sabido que él hace él hace aproximadamente, de acuerdo a lo que tengo entendido varias horas de Ipodidut en el día y él le hace una pregunta a Akadosh Baruch Hu por el hablar, danos una fórmula para evitar todo tipo de tragedias como las que estamos viendo. Y él cuenta de sus propias palabras y los que reciben la clase vía WhatsApp de nosotros pueden oír la clase original en hebreo y con traducción al inglés. Y él dice que sintió que habían dos palabras que estaban brillando constantemente. Las palabras son Ahabat Israel. La misba de Amal al Yehudi. Amal a tu prójimo. Es una misba de la Torah. Y él continúa que él se encontró con uno de los jazidim de Bresler, más señores en Israel. Y él le comentó este concepto. El concepto de ahora en adelante para enforzar en el mundo la misba de Abad Israel. Obviamente, vamos a clarificar para el público que la misba de Abad Israel es una misba de la Torah como comer kasher, como colocarse tefilín, como ir a la migbe cada mes, como observar el Shabbat, como poner mezuzah, como ser honesto en los negocios, como no maltratar a los padres. Haz el Shalom. Pero tristemente, tristemente, en cierta forma, y él fue claro, que se ve que en muchos segmentos del pueblo de Israel hay Mahloquit. Y hay diferencias de opiniones que por más que uno puede estar en desacuerdo con el prójimo, pero eso no significa hazb y shalom, que uno no lo respeta y no lo trata bien y no lo haga. Entonces, él continúa diciendo que él oyó de un gran sardík que se dice sobre él que tiene Ruach HaKodesh. Él dijo el nombre, pero como no entendí el nombre claro, no lo quiero decir. Y él dice lo siguiente, quiero que sepas que por más que hay miles y miles de misbots que se están haciendo en el mundo constantemente, pero lamentablemente hay haberot que se están haciendo constantemente. y él las enumera la yonara, regilut, nipulpe, ainara. Él dice, hay gente que habla la yonara constantemente, hay gente que no habla la yonara, pero postea la yonara, si es en Facebook o en Instagram o en TikTok o en las aplicaciones que puedan existir, hoy la yonara no tiene que ser hablada. Y el ainara, el mal de ojo, la falta de senyaut, dice, pero ¿cómo todo esto se puede revertir? Entonces, él menciona que por los pasados cien años y el mundo hizo mucho hincapié sobre el abón de la yonara. Como dice el hafetz haim, que cada vez que uno abre la yonara, transgriere 31 misgot de la Torah. Creo que son 17 positivas y 14 negativas. Está escrito así en el libro de Shemirat el hafetz haim. Pero obviamente lo que el libro nos enseña es la parte negativa de la ainara. Es como uno a veces toma, mejor dicho, la yonara. Es como uno, por ejemplo, toma una medicina. Hay medicinas que tratan el síntoma, pero hay medicinas que van al origen del síntoma. Hablar de la yonara, estudiar la salajot de la yonara. Es tratar con el síntoma. Pero él dice, yo quiero más que eso. Yo quiero erradicar a la yonara. Yo quiero quitar todo lo negativo que el ser humano a veces que su conducta propia lo trae a funcionar de cierta manera. dice, la fórmula es de ahora en adelante Ahabat Israel. ¿Por qué? Porque si tenemos en mente claramente lo que Ahabat Israel representa, básicamente, cuando yo veo a mi prójimo, yo me estoy viendo a mí mismo. Las Neshamot son hermanas. Las Neshamot se juntan. Las Neshamot se comunican. Ah, que tiene diferente color de pelo, que tiene diferente color o tipo de kippah, todo eso es parte del paquete exterior. Pero si uno se fija en la parte espiritual de cada uno de nosotros, todos somos de la Neshamot y la Lita. Así como lo trae Balatania, así como Adama Rishon tenía la Neshamot y la Lita, Moshe Rappenum también tiene la Neshamot y la Lita. Y en cada generación, dice el Zohar Alcadosh, que hay un Moshe Rappenum de la generación. Cada generación tiene un Moshe Rappenum, cada generación tiene un Mashiach. La Yemaría dice, los dos primeros dos mil años del mundo, Tohu Babohu, completamente desastre hasta que vino Brahma, vino. Los próximos dos mil años, Torah completa. Los últimos dos mil años, Heble Mashiach, dolores de parto para el llegado del Mashiach. ¿Sabe lo que la Gemara dice en Ta'amit? Que el Mashiach nació en Tisha'a Be'an. ¿Qué quiere decir que el Mashiach, y dónde está si nació en Tisha'a Be'an? La explicación es Pashut. Cada generación y generación tiene al Mashiach potencial. Así está escrito. Cada generación ahora mismo trae un debate entre los hajamín. ¿Cuál es el nombre del Mashiach? Uno dijo Menachem Shemot, otro dijo Akibashemot, otro dijo Shiloshemot. Cada uno dio el nombre, el nombre, mejor dicho, de su hajamín. Pero cada generación y generación tiene Mashiach. Ahora la pregunta es, ¿Qué hacemos para acercar la llegada del Mashiach? Obviamente, obviamente, no hay duda de que cada misba, cada buena acción acerca la llegada del Mashiach. Pero como dijo el gran Jajam el domingo, si uno realmente quiere invertir en una misba que no es diferente como dije hace unos momentos de observar el Shabbat o de comer kasher, es la misba de Abad Israel. Dice, ¿Por qué? Porque en el momento que uno desenvuelve esa virtud de amar al otro Yehudí como uno se ama a sí mismo, a mí no me gusta que hablen la Shonara de mí. A mí no me gusta que la gente me mire con mala cara. A mí no me gusta que la gente me dé a Einara. Entonces, si a mí no me gusta y hablen mi persona porque soy el que estoy hablando, si a mí no me gusta que la gente haga eso para mí, ¿Por qué yo me permito hablar la Shonara de otra persona? O criticar a otra persona, o juzgar de una manera inapropiada a otra persona, o echarle el mal de ojo a otra persona. Dice, en el momento que yo veo a esa persona como me veo a mí mismo, quiere decir que todo lo que yo haga para esa persona puede ser un magneto para que me pase a mí en mi vida. Y la Gemara dice claramente, con la merahem ala periyot merahamim alehem mina shamaim es una persona, ala, perdón, una persona que tiene misericordia y compasión para con el prójimo, el shamaim reciproca la misma actitud. quiere decir que si uno de ahora en adelante se ocupa de aumentar la unión y la armonía dentro del pueblo de Israel, uno puede ser proactivo en no hablar de la shonara, controlarse de no hablar mal, controlarse de no criticar, controlarse de no hacer comentarios negativos, porque la amidá o la misvá de Abad Israel está activándose en mi vida en mi nishabá, garantizado que solamente todo lo bueno persigue a la persona de ahora en adelante. Por eso si se acuerdan la famosa Gemara en el tratado de Shabbat, la Gemara cuenta que había tres goín que se acercaron a Shammai y se acercaron a Hilel, querían hacerse que judíos, y cada uno vino con una meta diferente. Uno dijo quiero solamente estudiar la Torah escrita, no la Torah oral. Otro dijo quiero estudiar la Torah con la condición de ser cohengador o ser rey del pueblo de Israel. Y otro dice yo quiero estudiar la Torah en el tiempo de que una persona puede estar parado en un solo pie. Obviamente cuando fueron a Shammai los tres por separado creo, Shammai los mandó bien lejos, le dijo señores, usted viene a estudiar Torah, usted viene a convertirse con la intención de ser selectivo y escoger lo que sí lo que no, no hay no hay escoger o todo o todo. cuando fueron estos tres goín por separado a Hilel, Hilel los aceptó y con cada uno y uno utilizó una táctica diferente para demostrarles que las condiciones que ellos colocaban eran imposibles y cada uno hizo el trabajo bien. De acuerdo a ciertas opiniones, cuando vemos en la Mishnah Birke Abot, Ben-Heh-Heh, Ben-Bak-Bak, son dos gerim que se cambiaron el nombre y sabemos muy claro que la época del imperio romano que un goy se convierta a un Yahudí era Hayab-Mita con crucificación. Pero ellos buscaban la verdad de la Torah y había uno, el último que le dice a Hilel quiero aprender estudiar Torah en el tiempo que puedo estar parado en una pierna hay varias explicaciones en qué mente normal una persona puede pretender estudiar la Torah parado en un pie. ¿Cuántos segundos un ser humano puede estar parado en una pierna? ¿Segundos? ¿Un minuto? ¿Dos? No más que eso. Pero ¿Cómo esa persona Bihlal puede pensar? Entonces uno de los comentarios que estudiamos en el día de Sheminí a Aseret era que este goy le preguntó a Hilel en vuestro calendario cada yotor cada celebración tiene algo Pesach Masa Shavuot la entrega de la Torah Roshaná Shofar Kipúr Perdón ¿Qué tiene? Sukkot Protección ¿Qué tiene Sheminí a Aseret? En Israel no comen en la Azucar Leemos el Sefer diferente Leemos el Maftir diferente Fuera de Israel comemos en la Azucar sin decir Berajá en el día de Sheminí a Aseret Obviamente sabemos que el día de Sheminí a Aseret es el día extra que le dice al pueblo de Israel Es difícil para mí vuestra separación Una explicación dice que le dice al pueblo de Israel durante el mes de Tishré estuviste conectado con Tefilot Tzerijot Tzucar Lulav Sinjábet a Shoeba pero después que acaban todas las fiestas cada uno se va a su casa es como si volvemos a separarnos por un periodo extendido de tiempo otra explicación dice que a Kadosh Baruchú le dice al pueblo de Israel la unión y la hermandad que la fiesta de Sukkot trajo cuando vamos a la fiesta de Sukkot y comemos todos en la Sukkot eso demuestra también cierto concepto de Abba de Israel que no nos fijamos ah que lindo apartamento que vista más hermosa que lindos muebles que linda cocina cuando vamos todos a la Sukkot nadie le presta atención donde uno vive uno viene a la Sukkot cumplir la misión de cumplir la Sukkot entonces que le dice Gile a este gentil le dice dice lo que a ti no te gusta que te hagan no le hagas a tu prófimo y lo resto de la Torah es el comentario que le dice Gile a este boy activa la misba Benadam Benadam La Haveron empieza a mejorar tus actitudes tu conducta con el prójimo si a ti no te gusta que te critiquen si a ti no te gusta que te maltraten si a ti no te gusta que te te tiren abajo si a ti no te gusta que alguien habla mal de ti si a ti no te gusta que alguien te ve con malos ojos si a ti no te gusta que te den tú no se lo hagas al prójimo y esa es parte del gran mensaje que Raham Shalom Arush dio pero él también pidió lo siguiente sabemos que en el mundo de hoy pero no es nuevo vamos a clarificar hace miles de años esto ya existe 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 el concepto de hipodedud ¿qué significa hipodedud? se puede decir meditación se puede decir conversación con Akadosh Baruch Hu y él dice que cada persona tome sobre sí mismo él pidió media hora yo no sé si para muchos de nosotros esa media hora es factible pero el concepto es que una persona dedique media hora al día para hacer desfilar para todo el pueblo de Israel que Hashem quite el Mahloket que Hashem quite el odio que Hashem quite la bronca que Hashem quite la llonara o sea tratar de lo positivo al concentrarnos en lo positivo nos alejamos de lo negativo no sé si yo lo conté a ustedes lo dije en una clase de inglés pero lo voy a decir en español también primero antes de la historia quiero que sepan lo que dice el Mahloket el Mahloket dice sabemos que en la Gemara hablamos de un gran saddik llamado Nahum Ish Gamzu Gamzu Letovah todo es para bien dice el Mahashem ¿qué es la fuerza de esas palabras que uno dice Gamzu Letovah? Peshat significa que cuando una persona experimenta un momento adverso una situación difícil o algo que tenía que pasar y no pasa la persona dice Gamzu Letovah esto es para bien dice el Mahashem que cuando una persona dice esas palabras en la enfrente de una situación adversa esas palabras causan la adversidad de la situación que empieza que empieza a revertirse como él lo llama él usa dos palabras metikat haddinin en español se diría endulzar o mitigar la justicia ¿qué quiere decir? la justicia o sea la parte dura la parte negativa la empezamos a cambiar y del problema empieza a desenvolver la salvación entonces conté una historia que me la contó una señora en una de las clases que ella tenía un pariente que el chico estaba muy metido en juegos de computación a tal punto que paró de ir a la escuela paró de comer comía en el cuarto estaba todo el santo día en su cuarto un muchacho de 22 23 años que se hizo campeón de su ciudad en Francia de un juego cuando el gobierno se dio cuenta el puntaje que este muchacho tenía lo invitaron que sea capitán del equipo olímpico de la competencia mundial de juegos vía computadora ni entiendo mitad de lo que dije con la computadora sabemos que son adictivos sabemos que afectan la mente y tristemente este muchacho fue afectado la madre dice que salía del cuarto una vez o dos veces para comer solamente porque a veces que le colocaban la comida en la puerta y el niño abría la puerta porque estaba concentrado en el juego Hasbe Shalom no se bañaba no se cambiaba toda su personalidad y toda su agilidad y toda su juventud de repente empezó a decaer porque tenía ahora una adicción a la computación con juegos electrónicos juegos fuertes juegos violentos Hasbe Shalom y la madre y los familiares leían leían protege a nuestro hijo protege a nuestro hijo ta 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 y un día esta señora que oyó lo que yo dije en la época en la noble del Baal Shem Toh le llama a la madre del muchacho y le dice que el Baal Shem Toh dice que cuando una persona en vez de concentrarse en lo negativo empieza a concentrarse en lo positivo ahí puede haber un cambio y creo creo no lo bien escrito pero lo oí que se dice en el nombre del Baal Shem Toh que si una persona cuando hace tefilá por alguien en vez de decir Hashem mira que malo es la persona mira que pecadora es la persona mira como hace así mira como hace asá dice cuando una persona hace tefilá invocando los defectos de la persona dice esa tefilá se convierte en algo de justicia se convierte en ¿qué se dice en el nombre del Baal Nahman? dice cuando tú vas a hacerte tefilá para otro jehudí enaltece las virtudes de la persona y esta señora de aquí de Xafra me cuenta que le dijo a su pariente en Francia cambia tu forma de hacerte tefilá le dice ¿qué hago? dice se empieza a hacer el Baal Nahman ayuda a mi hijo que salga adelante mi hijo tiene un buen corazón mi hijo es un buen hijo no hace mal a nadie ayuda a que encuentre un shiduj bueno para que pueda casarse dentro del pueblo de Israel y que tenga una eshetjai y que tenga que duchar en la casa la madre cambió la tefilá la primera tefilá que ella hizo por mucho tiempo era una tefilá con mucho drama como se dice en español con mucha tristeza con mucha agonía con mucho dolor la segunda tefilá por más que tenía dolor la madre pero la mujer cambió y empezó a decir cosas positivas al hijo y ahí viene el mega milagro con esto acabamos la clase de hoy viene el NES ¿qué es el NES? que un día el hijo abre la puerta de la casa y le dice a la mamá mamá ¿sabes qué? me cansé de jugar los juegos de este juego agresivo quiero empezar a vivir ¿me ayudas? y obviamente la historia acaba que ese muchacho cambió no sé cuántas tefilot la madre hizo no sé cuánto tiempo pasó porque la persona que me da el update de la historia no vive en Miami pero la última vez que vino me dijo que el muchacho ya estaba saliendo con una joven ¿qué cambió todo este milagro? imagínense una persona y lo digo nuevamente 23 horas al día jugando juegos agresivos de computación ¿ustedes qué creen que le hace al cerebro humano? y por qué hay tantos filtros y tantas limitaciones y tantos cuidados que las escuelas los profesionales los psicólogos y los padres y los ajamim quieren implementar en la juventud porque Hasbe Shalom se pueden echar a perder y pueden caer no aleno Hasbe Shalom que uno tenga este tipo de situación pero esta historia que les conté aparte de ser verídica y sé quién me contó la historia y los detalles pero Maruj Hashem es una historia que tiene un final feliz se puede decir así que Reyesat Hashem teniendo en mente todo lo que hablamos en esta media hora que empecemos a hacer tefilá por el bienestar del pueblo de Israel por el Ahabat Israel y eso automáticamente va a empezar a divertir como dijo el Baha'u Shunton del Din se convierte a Rahamim que tengan todos y todas un muy buen Shavuah que estén todos bien